Ya puedes, ya puedes meter Esta grabando Y esta hacia el frente Si Si Ay, ay, ay Nos vamos en un azul en ese 9 O en el de allá Vámonos en ese No, no, no Voy aquí Especialmente Niña Ay, shiit 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 ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! No, calcice, estoy grabando. Si algo, váyase un poquito más hacia adelante. ¡No! Por favor. ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¿Usted es mi cosita de la seguridad? Bueno, pero un poquito más adelante, un poquito. ¿Por qué? No, es que es para yo estirar mis piernas. Listo. ¡No, no, no! No, Santi. ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Ustedes tienen que tener de acá! ¡Listo! ¡No para eso! ¡No pasó! ¡Porque eso es tan grosero! ¡Puepucha! ¡La bendición, la bendición! ¡Quieto! ¡Y juegan! ¡Santi, Santi, Santi! ¡Puepucha! 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 El que moja tiene miedo, ¿listo? ¿Qué es mojar? O sea, el que se orina Ay, cállese Yo no me voy a orinar Yo tampoco, pero lo único que sé es que tengo chuchillo Yo no me voy a orinar Ya comenzó Let's roll Como comenzó, ah no, van a ayudar a otro pasaje No, lo van a matar El que moja tiene miedo, el que moja tiene miedo Porque no se vino solo ¿Por qué? ¿No ves a niña sola? ¿Yo no voy a orinar a ti? ¿Yo no voy a ir al theftuado? Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío ¡Bien Cristo! No me voy a... ¡No me voy a...